¿Qué? 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 Venga, a mí, yo, va. Me falta el niño minor porque ya está todo justo. Hija el pico para atrás. Y giras. El pico, tío. El pico, no sé nada. El pico. Ah, vale, no sé nada. Eso es. Eso me han dicho a mí, tío, que estoy en la crista de la ruta. Venga, eso es Venga, tío Venga, suelta el talón Suelta el talón, eso es Eso es, eso es, eso es Venga, aguanta Venga, respira ahí arriba Fuerte Venga, eh Venga, 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 venga Venga, 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 venga ¡Gracias!